Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProCet Chileno. El día de hoy les traigo actualizaciones en lo referente al traslado de los E3D Sentry a nuestro país. Espero que les guste. El día de ayer en un largo vuelo desde Santiago a Waddington con escala en Gran Canarias arribó a tierras británicas el Boeing 767-300ER del grupo número 10 a eso de las 3-4 minutos hora chilena. Este avión apoyará al traslado del primer Sentry. Como ya saben, hemos estado haciendo un completo seguimiento de todo lo que respecte con los Sentry, Zulo Hotel 101, 103 y 106. El primero, como ya mencionamos en videos anteriores, llegará al país a través de vía marítima, dado que este será utilizado como fuente de repuestos para los otros dos aviones. Por otro lado, el Zulo Hotel 103 debería estar llegando entre lunes o martes de la próxima semana, mientras que el Zulo Hotel 106 existe la posibilidad de que arribe al país antes de fin de mes, posiblemente el día 25 de julio. Por lo que podríamos tener a ambos aviones en territorio nacional ya para agosto. Por su parte, la Real Fuerza Aérea ya tiene listo el reemplazo de los Sentry. Estos serán tres E7 West Stile, los que comenzarían a operar desde el año 2023. Estos tres aviones serán operados por el octavo escuadrón de la RAF, siendo revelado el día de hoy cómo será su esquema de pintura. Esta información está disponible en la página oficial de la Real Fuerza Aérea. Bueno amigos, hasta acá con este video de actualización de la noticia de los Sentry. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Gracias por ver!